capítulo 52 en los últimos días sion volverá a israel será redimido el mesías actuará con prudencia y será exaltado despierta despierta vístete de tu poder oción vístete de tus ropas hermosas o jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el impuro sacudete el polvo levántate y siéntate o jerusalén suelta las ataduras de tu cuello o cautiva hija de sión porque así dice jehová de balde fuiste vendidos y sin dinero seré redimidos porque así dice jehová el señor mi pueblo descendió a egipto tiempo pasado para peregrinar allá y asiria lo primió sin razón y ahora qué conmigo aquí dice jehová ya que mi pueblo es llevado de balde y los que de él se enseñorean lo hacen aullar dice jehová y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día por tanto mi pueblo conocerá mi nombre por eso en aquel día sabrán que yo soy el que habla eme aquí cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que publica la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción tu dios reina tus atalayas alzarán la voz juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán cuando jehová vuelva a atraer acción por rompir en alabanzas cantan juntamente ruinas de jerusalén porque jehová ha consolado a su pueblo ha redimido a jerusalén jehová ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del dios nuestro apartados apartados salid de ahí no toquéis cosa inmunda salid del medio de ella se limpio los que lleváis los vasos de jehová porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el dios de israel he aquí mi siervo actuará con prudencia será exaltado y engrandecido y será muy enaltecido como muchos se asombraron de ti su aspecto fue más desfigurado que el de cualquier otro hombre y su apariencia más desfigurada que la de los hijos de los hombres así él rociará a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído así el de las que más han hecho el de los hombres que han sido muerto de los hombres que han sido muy así el de los hombres que han sido muy cariño y suficientes que han sido muerto de los hombres que han sido